Las tormentas son inevitables, nadie dijo que subirse en la barca con Dios era estar en un crucero en el Caribe. Dios nunca prometió una vida fácil, sí, una vida posible. Sí prometió que a pesar de las tormentas vas a cruzar al otro lado. Más que vencedores, domingo, 10 horas, solo aquí, 13, 40 años, siempre conectados.